Seguimos en Infocampo, ahora con un invitado. Estamos con Santiago Raba Sedas, vicepresidente tercero de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y a su vez presidente de la Sociedad Rural de San Justo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muy bien. Y, bueno, días pasados justamente CARFE fue la sede allí en Santa Fe de una reunión de tamberos autoconvocados con la gente de CARFE y hay una idea de una nueva reunión para el próximo lunes, San Francisco y Córdoba. Sí, efectivamente, además de que se estaban efectuando reuniones previas a esa para llegar a acuerdos y ir con una idea unificada a esta reunión, efectivamente está confirmada esa reunión y está confirmada la participación de los distintos sectores que componen la lechería argentina, ya que la reunión esa precisamente, uno de los objetivos fundamentales, además de anunciar una medida de fuerza por la disconformidad total y absoluta de los productores tamberos referente al precio que ya prácticamente no cubre el costo con los valores actuales, además de anunciar esa medida, también es un gran objetivo que en ese evento se logre la unidad de todo el movimiento lechero argentino a los efectos de que se unifiquen conceptos, se unifiquen criterios y se unifiquen representaciones a nivel nacional para los distintos eventos que se produzcan de aquí en más. ¿Esa unidad implica por parte de los autoconvocados, al menos, la renovación de autoridades de la mesa nacional? O sea, ¿hay cuestionamientos a los que firmaron el pacto del 20 de octubre del peso político que no se cumplió? Bueno, sin ninguna duda, cuando en cualquier gremio y el nuestro no sale de los canos normales del gremialismo, se produce un fracaso de esta naturaleza, tienen que aparecer, sin ninguna duda, algunos culpables o alguien que haya refrendado precisamente ese pacto y la idea es que se nombre una mesa nacional integrada por caras nuevas que realmente vengan a renovar el optimismo, la credibilidad y la confianza de todo el grupo de productores del interior que ya perdieron la confianza en el gobierno, lo que no queremos que pierdan es la confianza en la diligencia. Independientemente de esta cuestión de la mesa lechera, de la interna de la mesa lechera, usted recién hablaba de una protesta de los tamberos, justamente en el reclamo de este problema de precios. ¿Esto sería independiente del eventual paro que define la mesa del DACE? Bueno, hasta ahora venía siendo independiente, es decir, el criterio de nuestro, de ayer de la mesa de CRAI que se va a ratificar hoy en el consejo y mañana en la mesa de enlace, es precisamente invitarlos a que el paro se unifique y que se manifieste en general todo el proceso de la producción agroindustrial argentina. De acuerdo. Por último, ¿cómo ha estado el tema lluvias en los últimos días en las zonas lácteas, en las cuencas lecheras? Bueno, ha estado bueno, la lluvia en las cuencas lecheras ha estado bastante bueno, la provincia de Santa Fe tiene zonas en el centro norte que no son lecheras pero que precisamente han sufrido mucho, la sequía, tanto para la ganadería como para la agricultura. ¿Aquí llovió? Y ha llovido, también estaba lloviendo, no mucho, por desgracia no llovía en la zona, en mi zona por suerte llovía pero no en el norte, estaba tostado, sigue siendo castigada, toda la zona de San Cristóbal también, y reconquista había llovido la semana pasada. Lo que tiene la provincia de Santa Fe en general, como usted lo sabe, es que está no solamente castigada por la sequía sino discriminada por el gobierno. Y esto lo está sufriendo todos los sectores en general. ¿La discriminación por qué? Por parte del gobierno nacional. ¿Pero por qué motivo? Porque no pertenece al mismo signo y al mismo polo y opina lo mismo, y a su vez porque el gobernador le está pidiendo que se elimine las retenciones o se bajen las retenciones por 180 días totalmente para que su provincia pueda reanudarse, ya que es una provincia industrial por excelencia y porque tiene muchos pueblos que viven de los fabricantes de maquinaria agrícola, otros que viven de los frigoríficos exportadores, no se puede exportar, no se puede vender una maquinaria agrícola, en fin, la situación es difícil, entonces por el solo hecho de estar en el campo y creo que además porque las encuestas le están dando en primer lugar por encima de todos los gobernadores. Santiago, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Seguimos nosotros con más Infocampo.